Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer un análisis de las novedades que se han venido, pues que han puesto la copa de Junior Yaudi Middle School, han puesto también pues la ruleta esta del Nakanishi que estábamos esperando y bueno, han puesto algún login más, algunas misiones de evento estas que nos hacían faltilla, pues para rascar algunas rimbos más, algunas cosas más, para ir sacando, pues bueno, para ir lanzando a las nuevas ruletas. El Nakanishi viene con un puño ese, que al final no viene con el puño ese que decíamos y luego viene con la cohesión roja, que viene bastante bien. Así que bueno, pues os voy a traer las novedades, pero primero os voy a hacer la promoción. Todas en mi descripción encontraréis dos links, uno es para vender cuentas fresques. Lo vende Hamzolin, mi colega, le habláis si le decís que queréis ir de mi parte y luego si no podéis conseguir DreamBalls con Son, que también está en el WhatsApp en la descripción. Habláis con los dos, cada uno, pues bueno, os pondrá ahí, está su WhatsApp, le habláis, el Son le tendréis que hablar en inglés, a Hamzolin le podéis hablar en español y nada, pues me pone una cuenta 15 euros, 200 DreamBalls 68 dólares, habláis con ellos por lo WhatsApp, pero os decís que vais de mi parte para que os hagáis las ofertas del aniversario. Bueno, pues vamos a analizar las novedades. Primero hemos tenido una ruleta, una ruleta nueva que nos han venido de Nakanishi, la verdad es que es una risa que haya aparecido porque esta mola bastante. De secundaria, que bueno, pues si te sale el portero te puede servir y vamos a mirar la probabilidad, pues vienen los cuatro aumentados, o sea, los cuatro aumentados son el Mitsubishi Super Reserva, en los dos Tachis y sería luego Nakanishi. Pues bueno, al final, yo me lo espero un poco mejor, no está mal, pero la técnica del de Nakanishi te regalo en cada fase, o sea, te vas regalando la técnica del jugador, el puño ex. Primera es el tío viene así, cohesión japo rojo, tienes ocho más jugadores japoneses, pues todo el 10 más 15, el titán del anigo, puño ese, 455 de momentum, que es poquito, y 335 de energía, es poco, bloqueje potente, 355 de momentum es una mierda, y 285 de gasto, pues gasta poco. Luego super puño, 14.800 de parada, 20.000 de físico. ¿Cuál es la pasiva? Ataque inspirado, hasta 30%, que no está mal. Luego encima viene con latentes de secundaria más uno, anula letariamente dos bloqueos de técnicas, y si tiene al menos un punto de energía, aplica las técnicas especiales con la potencia normal. Esta área de mí que hubiese sido al revés, que cuanto menos energía tuviese o algo así, y luego pues con entenacidad, pues se vuelve una bestia. Mitsubishi Super Reserva está muy bien, tiene unas latentes muy interesantes, y encima, entre el segundo tiempo, para esta copa viene perfecto. Y los tachis con las latentes se han quedado tremendos. Si los combinas juntos, hacen bastante pupita. Entonces, luego, técnica especial en la Kanishi es de regalo para cada momento. Eso es lo que en sí regala, y luego, todos los steps están los 4 aumentados, y en el último tienes la probabilidad de que te toque unos selectos. En el cuarto step te regalan uno de los 4, asegurado. O sea, eso está bastante, bastante bien. La probabilidad de que te toque el en la Kanishi es un 25%, un cuarto de probabilidades, ¿no? De que te salga justo el que quieres de los 4. Y es un banner de estos malos, de principio, de... Vamos, de un banner normal y corriente. Ya sabéis que parece que no creo que vayan a cambiar las probabilidades. Así que ahí seguiremos con estos banners. 3%, 0,42 cada uno, que realmente no está mal, porque es la misma probabilidad que tiene cada Dreamfest, y al ser 4 ocupan un 1,68 del 3%, ocupan un 50 y algo por ciento, 50 y poco por ciento del SSR. O sea, no está mal realmente cuantas probabilidades. No es mucho SSR, 3%, pero si te toca un SSR, la mayoría, la mitad de las veces va a ser uno de los 4, que no está mal. O sea, de cuánto... de cuánto... la probabilidad no está mal. Los datos ponen las técnicas, que las tengo por aquí. Puro puño biónico eso, ¿eh? Ahí está. Martillo de Thor. Entonces, vamos a ver el portero, el Nakanishi. Realmente, no me ha convencido. Lo he comparado con Müller, y Müller tiene 1.100 de energía, que entonces la pasiva lo aprovecha un poco más. Tiene 859, ya de primeras tiene poquísima energía. Y de stats andan bastante parecidos. Creo que igual, Nakanishi podría llegar un poco más, porque tiene más físico, pero andan bastante parecidos. Así que si ya Müller con más energía se está quedando atrás, este... ¡puff! Va a sufrir bastante. O sea, ya para empezar eso, lo que os digo, energía 859 es muy poco para un portero con ataque inspirado, para aprovechar esa pasiva. Parada 14.800, que tampoco está mal. Y físico 20.900. No está mal el físico, pero la verdad es que no tiene malo. Puño 7.900, tiene bastante puño, casi 8.000. Blocaje 7.000, pero bueno, técnica esa de blocaje no la vas a usar en la vida. Rapida 6.200, que es lo que sube el puño, y potencia casi 8.000, y tiene un montón de potencia. Técnica 6.600, tampoco tiene mal. Y balón alto y balón bajo tiene normales, así que contra los balones aéreos tampoco se guste a más. Trae la cohesión de japoneses, 8 más jugadores japoneses, todo el team más 15. Ataque inspirado, 30% tiene. O sea, cuanto más energía tenga, más aumenta el momentum de las técnicas, un 30%. Lo malo es eso, que tiene una energía tan mala, de 800, esto que le va a pasar como el genzo de puño, de clasificatoria y de secundaria. O sea, clasificatoria de Ashi, perdón. Va a ser parecido a ese genzo. O sea, el titán del Naniwa, con 3.55 en momentum, un bloqueje potente de 3.55. El bloqueje es que no lo vas a usar nunca, y el puño la verdad es que es bastante malo. O sea, este portero va a ser difícil darle balones. Y luego viene con el super puño. Yo, mira, a mí no me convence demasiado. Habría que mirarle, pero el genzo, vamos, tenía bastante mejor momentum tal y cosas, y yo creo que iba bastante mejor que este. Anula aleatoriamente dos bloqueos técnicas, secundarios más uno, que también sirve, y tenacidad, si tiene un punto de energía, aplica las técnicas. O sea, lo bueno de este portero en sí sería dejarle con la técnica que tiene, ¿no?, el puño, y meterle el puño X para que cuando esté sin energía también tenga el mismo momentum, porque el puño X es que tiene 650 de momentum, no es una puta locura. Acabo de buscarlo y el Nakanishi, el puño, tiene en nivel 1 350 de... de... madre mía, de momentum. O sea, el puño X es que regalan. Lo malo es que le cuesta 660 de energía, o sea, es una puta locura. Le gasta tanta energía que es que no le da, no le da para hacer nada. Y luego en nivel máximo es 650 de momentum, que es una locura. O sea, el tío consume, vamos, se puede meter un chute de estamina en plan loco que se le va en la olla. Y realmente, pues es eso, o sea, no tiene malas stats, en plan, o sea, a ver, lo comparas con el Müller, va a estar, va a estar parecido al Müller este. Al Müller del mundial, lo malo es eso, que como tiene muy poca energía, pues no le va a ayudar mucho. O sea, la poca energía que tiene le jode la pasiva, es como al Salinas Rojo ese. También tenía el mismo problema, que con poca energía esta pasiva se aprovecha muy, muy poco. Pero bueno, una cohesión que la verdad es que no viene nada, nada mal. Y luego ya ha empezado la copa de secundaria y sub-16, que ya sabéis que a los sub-16 y los de secundaria les meten un boost. Ayer subí un vídeo en el que ayudaba un poco a la gente a hacer un poco su team, así que ahí os podéis mirar las cosas. ¿Y qué premios nos traen? Pues para empezar nos traen los de siempre. Si vas ganando tal, si ganas 4 partidos, te dan los 10 tickets R y tal, un montón de balones. Y luego por clasificarte, creo que ya lo comenté en el anterior, pero si acabas entre los 1500 primeros te dan un pase S, creo. Un pase S para Hyuga, un pase S para su asa. Y luego no sé si te daban algo para Müller, creo que era el blocaje a una mano S. Me parece. Te dan 3 técnicas bastante interesantes. Vamos a mirar, aquí están las recompensas por rango. Aquí quedan. En el primero te dan un pase S de Hyuga, pase del Tigre S. Blocaje, una mano S de Müller. Y pase con efecto S de Tsubasa. Eso sí que quedas entre los primeros 1500. Estos son los premios. No están mal, pero tienes que quedar entre los 1500, que es un poco puta. Y luego aparte, pues eso, dan medallitas, balones, algún balón negro y alguna cosa más así. Que también no hace falta. Y esto sería en plan un poco los premios. Luego pues por meter goles y tal. Y luego también vamos a tener algunos premios especiales para conseguir en sí medallitas. Que bueno, nos van a dar unas cuantas, pero más o menos entre Dream Balls y Tickets para sacar. Pero es esto. Entonces aquí tendríamos todo. Más o menos todos los premios que nos van a dar. ETC, los Tickets R de toda la vida, que sinceramente no vendrá ningún tipo de confianza. Y luego pues al final he estado mirando y el Nakanishi se queda como el décimo mejor de puño en cuanto a stats. Pero es eso, o sea, es un poco que no convence, no que no convence. Entonces esto sería todo señores. Más o menos lo que han puesto. Que luego aparte también tenemos por las misiones esas de evento y ETC que habría que conseguir. Y nada, pues hay que ir jugando un poco la Copa que termina en Brevs. Y está también el evento este de medallas, así que también habría que ir farmeando. Y nada chavales, muchas gracias por ver los vídeos como siempre. Ya sabéis que es un placer. Y no sé si tengo nada más para tirar por aquí. Creo que estaba el Ticket este de elección, que no sabía cuál escoger. Aquí creo que he lanzado todo. La verdad es que tenía que comentar también que... Que por ejemplo, el evento este de farmear el pozo. Necesito sacar en plan el tiro de Natu. Y veniendo a farmear, no sé cuántos oros tendré. Tendría ya 260 oros. No he podido sacar el pot ni una vez. O sea, ni una vez el pot. Y es una puta locura todo lo que hay que farmear. O sea, yo flipo, tío. Yo flipo, no se puede. No se puede, hay demasiadas cosas. Y entonces, este Ticket es el que no sé qué elegir. La gente, si me pudiese ayudar. Que me faltan solo dos jugadores. Me faltan. De todos los que hay, no tengo ni al Díaz. Bueno, no tengo ni al Pascal Rojo, pero no le quiero. Y los otros dos que no tengo son Díaz. Y el Sonimachi Verde. Son los dos que quiero. Y no sé cuál de los dos elegir Díaz. O sea, realmente no me hace falta ninguno de los dos. Porque el Team Verde ni lo toco. Y el Team Sudamericano tampoco. Pero yo creo que Díaz igual estaría más interesante. Porque es un muy buen jugador. Y no le tengo Díaz. Y el Sonimachi, pues en el Team Verde tampoco le voy a poner. Aunque la pueda tener. No creo que le ponga. Porque, no sé, estoy con el Team Verde y ya tengo bastantes jugadores. Y lo dicho, señores. Nada, muchas gracias por los vídeos. Como siempre, si alguno me puede ayudar a elegir un jugador y tal. Espero que os haya servido el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Agur. Agur. Agur.